y pues en este caso, como dijo Andrea, tenemos un invitado muy especial y más que desde hace una década venimos manejando todos los temas que tienen que ver con transformación digital. Muchos no entienden ese concepto, pero hay muchas empresas que sí. En este caso, Microsoft ha apoyado mucho el tema de la transformación digital y me place en ese PoliSpeakers presentar a Marco Casarín, quien es el gerente general de Microsoft para Colombia y quien ha venido apoyando e impulsando todo este tema de transformación digital a lo largo y ancho de esta década de éxitos. Marco, un poco para presentarlo, ocupa el cargo de gerente general de Microsoft Colombia desde hace cinco años ya y ha liderado todo el tema de transformación de la compañía. Vemos que ya tenemos una Microsoft mucho más nueva, fomentando una nueva cultura y visión de negocio. Se ha apoyado todo el tema de estrategia de transformación digital en el país y eso ha sido muy valioso, no solamente para Microsoft como tal al interno, sino también para las organizaciones en las cuales ha tenido trascendencia y en este caso en el sector de educación. Él viene de ocupar la gerencia de Microsoft en Puerto Rico y estuvo involucrado en diferentes líneas de negocio. También estuvo en México trabajando con Microsoft y ya lleva 21 años, Marco, 21 años de carrera en Microsoft y ha tenido pues mucha experiencia en muchos sectores de la economía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Él fue también diseñador de sistemas, entonces pues conoce bastante el tema de cómo funcionan las aplicaciones y las organizaciones por dentro. Y tiene estudios en la Universidad Anahuac del Norte en Ciencias de Computación y Administración de Empresas. Y también ha realizado estudios de posgrado en el IPADE y en el TEC de Monterrey. Bueno, no solamente hablando de trabajo y de temas, también le gusta compartir su tiempo libre con su esposa, con sus hijos, tiene pasión por los deportes extremos y vemos todo lo extremo que tiene detrás en background, bastante extremo, los robots y demás. Y finalmente pues también es una persona muy activa en la defensa de lo que tiene que ver con el mar y con toda la defensa de los océanos y la riqueza marina. Entonces, sin más preámbulos, le doy el paso a Marco Casarín. Bienvenido a este espacio y muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, antes que nada, muchas gracias John, Andrea y a todos los que están conectados. Primero que nada, quiero desearles a todos salud. Espero que se encuentren bien ustedes, sus familias y la gente que aprecian. Es un momento, como sabemos, diferente de aprendizajes, de adecuación y de oportunidades. Y creo que parte de lo que hoy vamos a conversar, espero en los próximos minutos, les ayude de alguna manera no solamente a cuestionarse el cómo hacíamos las cosas y por qué hay cosas que hoy se pueden hacer de una forma distinta y mejor, sino también el contemplar que aunque probablemente de alguna otra forma pareciera que la cuestión mediática y la comunicación social a veces nos quiere hacer pensar que todo está mal, realmente darnos cuenta que esta es una gran oportunidad para la generación que estamos viviendo y que nos ha tocado este momento. Y yo creo que esta es una situación, yo le llamo el virus de la solidaridad, porque mientras que a nivel social y en muchas de las empresas y culturas organizacionales estamos discutiendo temas de diversidad e inclusión, yo creo que lo que nos ha traído la naturaleza hoy es un mensaje muy claro y es que independientemente de cuáles son las ideas que profesemos, la identidad sexual que deseemos, la nacionalidad que tengamos, el color de piel, el estatus educativo, económico, cualquiera que sea alguno de los sesgos que tomamos para darnos una identidad, la identidad única que tenemos todos es la de ser seres humanos y este virus de alguna forma lo que nos ha ayudado a comprender es que juntos y alineados tenemos la capacidad de salir adelante, pero si buscamos el individualismo nos separa y eso no necesariamente es lo correcto. Entonces creo que ha sido una forma muy interesante de meditar y de aprender. ¿Y por qué quería arrancar por esto? Porque primero, típicamente cuando alguien presenta un poco el tiempo que llevo en Microsoft, sobre todo las generaciones jóvenes dicen, wow, qué anticuado ya una carrera de 20 años en una organización. Bueno, pues escuchemos. Y lo que quiero decir es, he tenido la oportunidad en mi carrera en Microsoft de alguna forma de ser un entrepreneur corporativo. Yo arranqué después de mi carrera, de hecho yo pude pagar mis estudios al haber montado dos compañías. Una de ellas yo trabajaba en despachos de arquitectura. Yo iba a estudiar arquitectura y me di cuenta pues que el proceso de mapas y planos y todas las guías era muy complejo hacerlo a mano. Y en esa época empezaban los plotters, empezó AutoCAD, empezamos a hacer pequeñas redes locales y de ahí surgió una idea para una empresa que de hecho al día de hoy operaba un gran amigo y socio mío en México, todavía exitosamente. Y bueno, ese fue el primer emprendimiento que hice y otro pequeño emprendimiento que hicimos ya en la parte de impresión particularmente, dado que pues los equipos necesarios para imprimir ese tipo de material eran costosos y muchos despachos pequeños de arquitectos requerían el servicio. Y bueno, así arrancó de alguna manera mi contacto con la profesión de crear oportunidades y crear empleo. Y después, bueno, fortuitamente terminé conociendo Microsoft y a lo largo de mi carrera en Microsoft, lo puedo decir, me ha permitido a mí tener la libertad de construir roles, de crear puestos y de hacerlo en diferentes geografías. Entonces, si bien ya es una historia de muchos años, probablemente mis años en Microsoft es la edad de algunos de los que están muy conectados, les diría que he tenido la fortuna de conocer y enriquecerme tanto física como emocional e intelectualmente de vivir en diferentes países. Yo creo que eso a uno le da una riqueza mucho más allá de cualquier otro tipo de impacto. Y Colombia ha sido un proceso y un proyecto muy bonito, una aventura extraordinaria para mí y mi familia. Y les quiero decir, sin duda, que deseo que el país esté bien y vaya para mejor. Pero ahí es donde entra la gran realidad de lo que estamos viviendo y la gran realidad de entender cuál es la responsabilidad que tenemos en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida. Esta es una conversión donde me invitaron sí a hablar de transformación digital, sí a hablar de tecnología, sí a hablar de cómo está evolucionando la parte del capital intelectual y el capital humano. Por lo tanto, quiero, si me lo permiten, darme el permiso de humanizar mucho esta conversación, tocar ejemplos de lo que yo he vivido, de lo que yo pienso y de lo que siento. Porque hay que arrancar por entender que la congruencia de cualquier líder, de cualquier persona, está en el que dices lo que piensas y haces lo que dices. Y eso es muy importante en la congruencia de cualquier persona. Yo sí creo que no existe un ámbito laboral y un ámbito personal. Yo creo que hoy nuestra vida está completamente integrada. La vida es una sola en la cual debes balancear tus diferentes roles y comprender que esos roles es algo que está para enriquecer tu experiencia. Yo sí creo que lo que aportas en los demás es lo que más te aporta a ti. Creo que es parte del propósito de la vida y la parte del por qué estamos aquí o por qué estoy yo aquí. Pues es para poder dar lo que tengo y en lo que tengo a veces también son las aristas negativas y también a veces son las aristas de mis dudas y mis conflictos, porque pues no somos ni perfectos ni es que lo lleguemos a ser. Pero yo creo que si entendemos que la vida es un proceso y en ese proceso tenemos diferentes roles que arranca con el ser el proceso de ser un hijo, el probablemente ser hermano, el probablemente ser pareja, el probablemente ser amigo, el ser un profesional, el ser un colega, el ser un líder social, el ser un padre o una madre. Tenemos que comprender que al final nuestra vida está compuesta de roles. Y quiero arrancar primero por decir que yo pasé probablemente mis primeros siete o ocho años de carrera en áreas de mercadotecnia. Si bien al principio estuve en las áreas duras de tecnología, atendiendo a nuestros clientes, después me fui a las áreas de mercadotecnia cuando Microsoft creó la primera división de servidores en un producto que se llamaba en su momento Windows NT, después Server, SQL Server, Exchange Server, que era Mail Server. ¿Qué les digo? Ahí sí, váyanse por favor a Wikipedia y vean la tecnología que teníamos del 94 para acá, que es desde cuando yo conozco Microsoft. Pero lo importante fue que definitivamente tenemos que comprender que en esos diferentes roles y en el mundo del marketing tendemos a tratar de poner, obviamente, para tomar la complejidad y la diversidad de una oportunidad, los mercadólogos tienden mucho a hacer separación de las generaciones, ¿cierto? Y desde ahí viene el tema de cuando se habla de los baby boomers y los Y Generations y los X Generations y los Millennials y los Millennials. Y les tengo que decir que en la práctica del día con día, desde mi vida personal y lo que yo logro compartir en mi ámbito profesional también, me doy cuenta que en realidad no somos generaciones distintas si nos miramos desde el punto de vista de que todas las personas y los seres humanos tenemos etapas distintas en nuestra vida, pero a la vez muy comunes. Lo que hace una gran diferencia es las herramientas y el medio ambiente en el cual operamos para poder evolucionar sobre esas transiciones. Entonces, si tú te vas a la época probablemente de los fines de 1800, pues cuando una persona tenía que lograr su independencia, salir de su núcleo familiar, pues el ecosistema tanto social como físico, como el ambiente laboral, la cultura y la tecnología disponible, pues probablemente era tomar un pedazo de tierra y arrancar tu propio proyecto de tener la capacidad de producir bienes de tipo agrícola o ganadero. Cuando tú piensas en la post-revolución industrial, pues probablemente implicaba el irte a estudiar, como lo han hecho muchas culturas anglosajonas que a partir del momento de la universidad, pues los hijos vuelan y ya empiezan a hacer su propia vida y empiezan a crearse en profesionales a través del estudio. Otros se vuelven emprendedores también en la parte agrícola, ganadera. Digamos, no vivimos del sol, no somos vegetales, pero quiero decir es el punto es la transición de independizarte, la transición de compartir tu vida con una persona significativa para ti, la transición que puede ser o no puede ser de querer ser padre o madre o no serlo, la transición de perder a un gran amigo, la transición de perder un ser amado, de enfrentarte por primera vez en tu vida a la pérdida o a la muerte de una persona que amas. Ha sido algo que desde la historia de la humanidad existe, pero como seres humanos, el entorno y las herramientas que contamos es lo que define cómo resolvemos esas situaciones. Y tenemos que comprender que los que hoy llamamos millennials y la generación, digamos, que hoy empieza a convertirse en la generación de los emprendedores, en la generación de los generadores del cambio, en la gran generación del siguiente volumen de talento disponible para las compañías, no es diferente a las anteriores. Sigue teniendo esos momentos de verdad, sigue teniendo ese tipo de ambiciones, sigue teniendo esas situaciones a lo largo de su vida. La diferencia es que cuenta con tecnologías distintas a sus padres, a sus abuelos, a sus antepasados para resolverlas. Y eso generalmente hace un cambio disruptivo en absolutamente todo, hasta en lo que consideramos que es ético y lo que no es ético, lo que es civil y lo que no es civilizado, lo que justifica los medios o lo que no. Eso ha ido evolucionando porque al final la tecnología no es buena y no es mala. El uso que le demos a la tecnología es bueno porque genera bienestar o es malo porque disminuye el bienestar de la gente. Y debemos comprender eso de entrada. Algo que yo nunca voy a olvidar de las cosas que pude aprender en mi carrera fue, tuve la oportunidad de estudiar y aprender de un profesor que ganó durante 11 años consecutivos el premio a la innovación tecnológica de IBM. Él lo ganó en la era de los setentas y los ochentas cuando IBM era el powerhouse de, junto con Xerox probablemente y 3M, los powerhouses de creatividad, ciencia y tecnología e investigación que no fuera militar. Y es una persona sumamente brillante y fue una persona una mente brillante y él me dijo algo que me marcó de por vida y fue, mira, nunca creas o construyas tecnología que no sea apropiada para generar bienestar. Y eso me ha marcado. Tengo que admitir lo que ha generado un bias a lo largo de mi carrera, de mi vida profesional y creo que al final todos los días nos enfrentamos a ello. La inteligencia artificial puede ser una extraordinaria herramienta para hacer un diagnóstico correcto y muy temprano del cáncer de mama o puede ser utilizado para facial recognition y así oprimir la opinión de los ciudadanos por parte de un gobierno corrupto o de otro tipo. Es la misma tecnología. El uso que le demos a esa tecnología es lo que hace la gran diferencia. Si ese face recognition está hecho para poder encontrar a un niño que se acaba de perder en el estadio y hacer que se reúna con sus padres, es una tecnología maravillosa. Si es para detectar a una persona que probablemente tiene antecedentes, es bueno o es malo. Y aquí es donde empiezan los claroscuros que es a nuestra generación y la generación de los que están conectados que le toca discutir. Oye, ¿está bien o está mal usar facial recognition e inteligencia artificial en la entrada de un estadio? Pues habrá gente que dice, oye, pues si con eso detectamos a gente que tiene antecedentes, por ejemplo, de haber cometido algún crimen o algún atentado, es bueno. Pero la pregunta es, ¿esto es cómo le das la oportunidad a una persona de volver a comenzar y de ahora hacer las cosas bien si vas a vivir juzgándolo por el pasado que tiene? Ah, no, entonces no es tan bueno. O bueno, pero sí es bueno. Y lo que quiero decirles es, no les voy a dar yo una respuesta, pero les quería poner ante una pregunta tan sencilla como esa. Miren, esta generación, y ahorita vamos a entrar un poco al mercado laboral de lo que está pasando, tiene un grado de disrupción tan grande que el 60% de los egresados de las carreras profesionales de los próximos 10 años van a trabajar en empleos y en roles que todavía no existen. Hace alrededor de unos 3 o 4 años, alguien ha escuchado seguramente alrededor de este maniquí robótico que se llama Sofía, que cuando hablan de que tiene inteligencia artificial avanzada, eso no. Sofía no maneja inteligencia artificial avanzada, utiliza modelos y algoritmos sumamente básicos todavía. En realidad, Sofía lo que trata de llevar es a la humanización de la robótica a su máxima expresión. Y claro, pues ya cuando hablas de alguien que pueda contestar preguntas, digamos, entender a través de algoritmos de voz a texto, de ahí ir y sacar algunas conclusiones y poder responder en voz, pues claro, hay inteligencia artificial, pero no es necesariamente una red neuronal avanzada de sexta generación. Pero lo importante es, cuando hablamos de esto nos podemos apasionar y hablar de la robótica. Yo por aquí tengo mi wallpaper, ¿verdad? Y ahí tengo un... Pero el punto es, ¿saben que a Sofía le hicieron ciudadana o ciudadano de Arabia Saudita? Entonces, la pregunta que te haces es, primero, ¿sofía es hombre o mujer? Porque no tiene órganos reproductores, ni tiene una biología que pueda determinar si es hombre o mujer. Por lo tanto, ya a nivel de derecho, legal, penal, civil, pues no sabemos cuál aplicarle. El siguiente punto, si es un ciudadano, entonces, ¿sofía debe pagar impuestos o no? Oye, ¿sofía tiene derecho a casarse o no? ¿Sofía puede demandar a su programador porque le hizo olvidar lo que aprendió ayer? O lo obliga a participar en un lugar donde no sabemos si le gusta o no estar? Y dirán, ¿a dónde te estás yendo, Marco? Es una era del COVID. Bueno, por eso, como tenemos tiempo para hablar de cosas que a veces en el rush de estar en el tráfico y moviéndonos por todos lados, no le prestamos atención. Pero lo que quiero tal vez decirles es, vean cómo una acción tan sencilla como honrar a una invención en tecnología, como considerarlo un ciudadano, tiene implicaciones éticas, legales, impresionantes. Si tú eres la aerolínea en la que viaja en una caja, Sofía, ¿te pueden demandar o no? ¿Qué pasa si se te cae la caja y rompes a Sofía? ¿Eres demandable por la parte física o te pueden decir que también hubo un daño emocional o que te va a demandar la embajada de los Emiratos Árabes porque dañaste a un ciudadano? ¿Qué pasa si alguien se roba a Sofía? ¿Se robaron una propiedad o se robaron una persona, lo cual implica un secuestro? Yo sé que les estoy haciendo preguntas, que tal vez estoy elaborando demasiado sobre un tema, pero quiero volverlos a llevar a cuál es el verdadero reto al que nos enfrentamos en esta generación. Y es que la disrupción tecnológica que existe es tan abundante y tan acelerada y de tantos impactos que la asimilamos intrínsecamente y la aceptamos intrínsecamente sin reflexionar al respecto. Y eso es bueno, pero eso es grave, porque no todas las disrupciones generan bienestar. Una de las fórmulas más utilizadas en la innovación tecnológica y en esta famosa transformación digital es que el que innova primero y lanza primero y masifica primero es el que gana su nicho de mercado y hoy a veces está demasiado enfocado el mundo y la gente en lograr organizaciones que generen dinero, que generen solamente profitability. A veces algunas de ellas tienen una misión y algunas pocas tienen un propósito que realmente inspire a la gente. Pero cuando tú te pones a pensar muchos de estos modelos, pensemos en estas famosas patinetas eléctricas. ¿Alguien pensó la normatividad de si eso es basura o no? ¿Dónde estacionarlas? ¿Cuáles son los derechos o no de los que están sobre las patinetas eléctricas? ¿O cuáles son los derechos de los ciudadanos que van caminando y una patineta eléctrica a 40 kilómetros por hora te atropella o te arrolla? ¿O si yo tengo el derecho de sacar la patineta en frente de la puerta de mi casa o no? ¿O si es ilegal parquearla en una entrada de coche o no? ¿O frente a un hospital? ¿O cuál es el proceso de reciclaje de un producto que tiene una vida útil de entre 30 y 90 días, pero nos dicen que es un producto que no tiene huella de carbono? El punto es, las organizaciones y las empresas que crearon esta disrupción en la transportación y la movilidad urbana solamente se interesaron en decir cuál es el modelo de negocios y si genera profit, venga, adelante. Pero la implicación social de esa disrupción en el modelo de transportación urbana nunca lo contemplaron en profundidad y quienes lo contemplaron dijeron, bueno, una vez que yo creo la demanda y creo el mercado, pues que la sociedad cargue con la complejidad de administrar el cambio que requiere, la normatividad que requiere y los riesgos adicionales que trae el beneficio de esta tecnología. A mí me ha tocado ver en la MQS gente completamente imprudente y responsable en el carril de la izquierda rebasando en una patineta. O sea, por Dios, lo que quiero decir es, oye, eso es bueno o es malo? Si tú me preguntas como alguien que tiene un automóvil, la respuesta es pésimo, es pésimo que del lado derecho pronto en cualquier momento se te cruce una persona en patineta que no utiliza ninguna protección, que no tiene luz, que aparte se acaba de robarle la cartera al coche de atrás, no tiene siquiera placa o tablilla para identificar quién es. Entonces tú me preguntas, ¿es bueno o es malo? Yo te digo, según. Ahora, ¿cuál es la remuncia de las empresas de las patinetas eléctricas? Lo primero que entonces que quiero yo ponerles en la mesa es, hoy creo que es una etapa donde la innovación tecnológica es tan acelerada que la oportunidad que tenemos y tienen para construir un mundo donde esa tecnología genere mayor bienestar, yo creo que ya no es un tema de si queremos. Es algo que debemos adoptar como un debemos hacerlo. La privacidad de los datos, por ejemplo, algo de lo que a mí interesa mucho en mi trabajo en Microsoft es que yo considero que si tú creas una plataforma y una solución sobre tecnologías de terceros, necesitas tener tranquilidad de que la información y la data que tú generas continúa siendo privada, sigue perteneciéndole al usuario. Eso sí creo que es un valor importante. No es igual en todas las empresas ni en todas las plataformas de tecnología que existen hoy. Los proveedores de nube pública no todos tienen la misma política sobre privacidad de datos, sobre residencia de datos, sobre analítica de los datos, sobre la aplicación de la inteligencia artificial sobre los datos. Hay normatividad desde hace muchos años alrededor de la prohibición de la publicidad subliminal. Hay gente que, probablemente de esta generación que dice, mercadotecnia subliminal, ¿de qué me estás hablando? Bueno, fue un tema de estudio profundo en los 70s y en los 80s y se prohibió. Legalmente hubo prohibiciones en varias constituciones y marcos legales donde se dijo que la publicidad subliminal no existe. Oye, ¿eso mismo aplica en los medios digitales? ¿Eso mismo aplica en una inteligencia artificial que te sugiere qué buscar, dónde encontrarlo y por qué comprar algo? ¿Eso es subliminal o no? ¿Lo hemos discutido o no? ¿O es una conversación incómoda de tener? Porque el status quo es, la aceptamos, entró en nuestra vida, yo considero que me da un valor, ¿para qué la cuestiono? Y ahí lo que quiero decir es, vean la riqueza que hay en cuestionar las cosas. Porque la siguiente gran oportunidad que existe en la innovación es analizar cuáles son las cuerdas y los cabos sueltos que la disrupción actual tiene para que vuelva a tener una disrupción que la mejore. Entonces, si tú me preguntas, oye, yo soy una empresa de medios que ha vivido de la publicidad, ya sea en medios tradicionales como radio, televisión o medios impresos, y estoy claramente siendo reemplazado por social and digital, ¿cuál es mi futuro? Pues uno de tus futuros puede ser terminar con el que la gente maneje el famoso fake news. Que la gente diga, lo revisé en internet y por eso es cierto. ¿Cuántos de nosotros no hacemos ese assumption? Oye, lo chequé en internet, es cierto. ¿Cómo sabes? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el autor? ¿Fue un bot? ¿Cómo sabes si fue un bot? Entonces, lo que quiero decir es, si probablemente tú eres una empresa que se especializa en investigación periodística, pues probablemente tu disrupción digital sea explotar. La disrupción digital que trajeron los medios de social and digital a través de decir, yo acabo de poner una disciplina y acabo de poner algoritmos apoyado con inteligencia artificial y profesionales de la industria, que lo que nos dedicamos es a decir, what's fake and what is not fake. ¿Qué se puede corroborar y quién puede respaldar lo que se dijo versus algo que es un rumor que cualquier persona escribió? Porque pues si bien hoy en el mundo del web la gente es anónima, pues sí, tal vez el autor es anónimo, pero la voz se escucha en todos lados. Y eso es una oportunidad para nuevas empresas, para nuevos emprendimientos, para la creación de propiedad intelectual. Ahora, no puedo ver sus expresiones ni sus caras. No he escuchado ronquidos, pero como también están en mute, espero que no sea porque los estoy aburriendo. Porque aquí lo que quiero llegar de nuevo entonces es no solamente decirles por qué hay oportunidad, sino cómo buscar la oportunidad, cuál es el rol y el reto que tenemos, porque esta generación debe ser una generación que probablemente, por un lado, sí puede aspirar a conseguir un empleo, pero es una generación que tiene que salir a crear y construir proyectos porque las condiciones macroeconómicas, por como se están dando las cosas, van a requerir grupos de gente valientes que salgan a construir proyectos, que salgan a crear algo tangible de una idea. Gente que no solamente cree misión y valores en organizaciones para motivar a la gente. Gente que tenga propósitos en sus organizaciones, que inspire a la gente. La misión de llegar a la luna antes que los rusos, que se planeó la administración Kennedy en los Estados Unidos. Fue una misión. Y entre muchas, puede haber un debate, lo que quieran, pero el resumen era, tenemos que demostrarle a los rusos que nosotros somos mejores, más rápidos y que mejor no se metan con nosotros. Listo. Si alguien dice, oye, fue quebrar la economía rusa, también puede ser. Y con eso querer quebrar la voluntad de un ambiente cómodo. Puede ser. Pero si lo simplificáramos, el contexto es, la misión era llegar a la luna y conquistar el espacio antes que los rusos, porque al final eso demostraba que tenías la capacidad balística de hacer llegar un ojiva nuclear a cualquier lugar del planeta. That's it. El propósito de SpaceX es que la raza humana o la especie humana no sea vulnerable a la extinción al ser interplanetaria. Si yo te pongo las dos para que las compares, un emprendimiento que construyó a la NASA del cero en los sesentas y un emprendimiento que en el 2000, creo que fue el 2002, creó SpaceX, ¿por cuál te motiva más trabajar? ¿Cuál te inspira? ¿Ganarle a alguien? ¿Demostrarle que eres más grande? ¿O el hacer algo que tiene un propósito que al menos es loable? Si algo pasa en el planeta Tierra, ¿que no se extinga la humanidad? Piénsalo. Ese tipo de emprendimiento no va a decir cuál es mejor que el otro, pero hacen falta, los necesitamos. Y es algo en lo cual conectan mucho los millennials, es algo en lo cual también conectamos los sex generations, es algo en lo cual también conectan los baby boomers, porque al final, todos en alguna forma reconocemos que nuestra capacidad de aportar y dar nos puede convertir en mejores personas. independientemente del cómo llegues, con cuánto lo hagas, o cuánto estés dispuesto a dar. Ahora, ¿esto cómo ha cambiado el mercado y qué es lo que está pasando en la época actual? Y ustedes han hablado mucho de transformación digital, se escucha mucho, les quiero decir, yo ya prácticamente de transformación digital no hablo. Y tengo que decirlo que Colombia está rankeado, por lo menos para Microsoft, como el país donde hemos logrado la mayor penetración de nuestras tecnologías y plataformas de nube, que nos hablan de una adopción de un proceso de transformación digital. Comparado con toda América Latina, Colombia es el número uno. Más del 86% de lo que hoy Microsoft tiene como un servicio para nuestros usuarios y clientes, está basado en plataformas de la nube. Donde ellos no tienen un producto, sino tienen un servicio. Donde nosotros lo que no buscamos es que el cliente lo compre y gracias, sino donde lo que procuramos es que el cliente utilice ese servicio y le genere un beneficio. Ese es un cambio de paradigma muy importante al que Microsoft tenía hace cinco o seis años todavía. Pero lo que quiero decir es, ¿dónde está la gran oportunidad? Bueno, es que la transformación digital se está dando. Es muy triste reconocer que en la última encuesta que se ha hecho a nivel global por IDC, el acelerador de transformación digital más grande para las mil empresas más grandes del planeta fue el COVID. Porque el distanciamiento social no debería existir. Cuando los gobiernos, hay personas que dicen, tiene que haber distanciamiento social. Por Dios, distanciamiento social es, hace seis meses todavía te ibas a el restaurante que quieras, veías una mesa con ocho personas y las ocho estaban en su teléfono móvil y no estaban compartiendo la comida. Estaban sentados, comiendo, pero la conversación era con toda la gente con la que estaban chateando. Entonces, hoy social es digital y también es físico. Lo que necesitamos probablemente es tener una precaución alrededor de lo que es el distanciamiento físico, pero no social. Somos animales sociales, somos una especie social. Eso es lo que nos da la caja de resonancia para convertirnos, inspirarnos y motivarnos. Tú aísla a un ser humano por una cierta cantidad de tiempo y pierde su motivación, en gran medida pierde su motivación de hacer o ser o reconocerse. Es muy difícil estar con alguien que siempre va a estar de acuerdo contigo. Necesitamos esa caja de resonancia que son los demás. Necesitamos ese espejo para darnos cuenta de qué podemos mejorar y en qué somos buenos. Ahora, volviendo al tema, es pues las organizaciones de transformación digital. Yo les diría las que arrancaron hace cuatro o cinco años pues son las que hoy están tomando ventaja. Son las que tenían negociaciones muy benéficas con los grandes proveedores de tecnología, que habían trabajado en desarrollar habilidades en su gente, talento. Las empresas que cuando vino el COVID ahora se dieron cuenta que era importante tener analítica, que era importante generar una aplicación móvil, que era importante mapear su parte logística, tener un control sobre los números, haber invertido en el talento que genera una diferencia y haber podido compartir y seleccionar talento por proyecto en lugar de tener talento por nómina. Son las empresas que hoy o están quebrando o tienen solamente una oportunidad más para tratar de hacerlo porque ya no están llegando en la época en la que todo está disponible. Son los que probablemente están pagando más caro el precio y los que más caro han pagado el precio son los que tuvieron que cerrar porque nunca tuvieron en consideración que hoy el mundo tiene una parte que está conectada pero no podemos olvidarnos de la parte del mundo que no está conectado y la verdadera es posibilidad que tenemos hoy para reducir la brecha digital porque aquí podemos tener la conversión que quieran de transformación digital, de tener sistemas expertos de inteligencia artificial y sí, pero tenemos que comprender que hay un gran porcentaje de la población de Colombia que no tienen ni siquiera acceso a una línea telefónica. O un dispositivo móvil y esa gente hoy produce y esa gente hoy necesita servicios y esa gente es alguien que debemos incluir. Pero, al final, si tienes un modelo digital es mucho más probable que puedas subsistir. Pero entonces dirán, oye, Marcos, si no hablas tanto de transformación digital, entonces, ¿de qué hablas hoy? Yo hablo de algo que es el modelo de Tech Intensity o intensidad tecnológica y la intensidad tecnológica evoluciona la transformación digital hacia un modelo de creación de propiedad intelectual. Y lo que le quiero decir a todos ustedes es que no importa a qué se dediquen, cómo ganen dinero o cómo inviertan su tiempo, hoy cualquier organización debe ser una organización que sepa administrar, crear y monetizar propiedad intelectual. La intensidad tecnológica lo que hace es habla de tres grandes capacidades y competencias. La primera de ellas que es la base, ¿cuál es tu capacidad para poder adoptar plataformas tecnológicas de última generación? Recuerda que hoy, gracias al cloud, un estudiante con su tarjeta de crédito puede comprar el mismo tiempo y capacidad de inteligencia artificial que la aseguradora más grande del país. Es la misma capacidad con su tarjeta de crédito que lo que puede adquirir el banco más grande del planeta. Ya la diferencia no es quién puede pagar esas máquinas, quién puede pagar la inteligencia artificial más sofisticada, no. Hoy tú ya puedes adquirir como un servicio el top de la inteligencia artificial, igual que lo hace cualquier otra organización. Entonces, ya esa no es la diferencia. La diferencia es qué tan capaz eres de comprender cómo funcionan esas plataformas. No te pongas a reinventar la inteligencia artificial a menos de que me digas que vas a hacer una startup que en efecto se dedica a hacer disrupción en inteligencia artificial. Bueno, pero ese es el caso del 0.1% de las empresas en el mundo. El resto lo que requiere es poder automatizar procesos, simplificar las cosas, tener diagnósticos más adecuados, apoyo a la a la toma de decisiones. Entonces, lo que quiero compartirte ahí es que tu capacidad de adoptar esas plataformas y ser apto para sacarles valor es una capacidad y una competencia. El siguiente punto clave es, bueno, si todo mundo puede adquirir el servicio de una inteligencia artificial avanzada o de una analítica avanzada o de una infraestructura de seguridad avanzada, pues esto es donde está diferencial en la propiedad intelectual que tú desarrolles para crear valor en la cadena productiva en la que te encuentras. Pero cuando yo hablo con los CEOs de Colombia, con los CEOs de Latinoamérica, con CEOs de otros países a través de foros como YPO, es sorprendente el nivel de ignorancia que tenemos todos en qué implica la creación, la adecuación, la documentación y la legalización de la propiedad intelectual. De hecho, cuando tú llegas con Colombia es el país en Latinoamérica que tiene el mayor número de abogados per cápita y cuando tú preguntas cuántos de ellos hoy es gente que te puede ayudar a registrar y hacer un copyright de propiedad intelectual, te sorprendería el número de gente que te va a decir que no. Son filas interminables comparados contra los poquitos que te dicen sí, oye, pero es bien difícil. Perfecto. Pues qué bueno porque te vas a convertir en uno de los despachos más importantes de todo el mundo si comprendes que las empresas hoy van a tener que empezar a trabajar en propiedad intelectual pero de una forma, de una forma estructurada, una forma donde no tengas que reconstruir todo porque los latinos somos resilientes, somos creativos, pero somos poco disciplinados en nuestros procesos. Entonces, te vas a encontrar en las organizaciones una gran creatividad de la gente para resolver el mismo problema porque nadie documentó cómo ya se resolvió antes. No construimos en muchas ocasiones valor sobre el valor anterior porque no es accesible, porque no está documentado, porque no está compartido. Entonces, pues sí, inventamos un termostato para aguas de pluviales, maravilloso, y tenemos 18 patentes que no son patentes, pero 18 personas haciendo el mismo trabajo, resolviéndolo de maneras distintas, pero ninguno con valor agregado al otro. y eso, cuando tú lo extrapolas contra las empresas que tienen disciplinas de innovación, es exponencial la diferencia de en cuánto tiempo y cuántos recursos requiere la empresa disciplinada para llegar a tener un modelo disruptivo, monetizable y exitoso versus el que todos los días está reinventando lo que ya había hecho. Todos los días reinventamos cómo hacer el agua tibia. Entonces, el Tech Intensity requiere propiedad o capacidad en el talento para administrar plataformas. Dos, cómo te conviertes en una organización que sabe administrar el capital humano a través de la propiedad intelectual. Y tres, pues que las plataformas con las que estás construyendo tu valor de mercado pues tengan confiabilidad, seguridad, respeto a la privacidad y de alguna manera dentro de un marco regulatorio que apliquen los mercados en los que vas a trabajar. Porque tú puedes hacer todo esto y se resulta que la plataforma o la base de datos que tienes aquí es una base de datos que, no sé, por ejemplo, tonto, pero es, te dice, pues es gratuita, pero pues yo puedo ver toda la información que tú pongas en la base de datos y me reservo el derecho a analizar los datos y aprender de los datos. Pues si lo que acabas de hacer tú acá arriba es una aplicación de banca o un API para solicitud de créditos bancarios, pues te quiero decir que el nivel de confianza de los bancos para usar tu API va a ser cero porque la plataforma sobre la que construiste no es una plataforma confiable. Entonces, yo sé que ya prácticamente voy a terminar, no quiero desesperarlos más, pero entonces lo que quiero de nuevo es combinar por qué el Tech Intensity es tan clave. Tu capacidad de adoptar plataformas tecnológicas, desarrollar propiedad intelectual que agregue valor a la cadena productiva en la que te estás incluyendo o creando o creando en algunos casos y el nivel de confianza de la plataforma que estás adoptando para que eso pueda ser exitoso. Entonces, esa es la gran medida de la conversación que yo estoy teniendo hoy con los boards y con los gerentes generales y en cuanto al talento les voy a compartir algo muy sencillo, pero a la vez que puede ser interesante para todos ustedes. LinkedIn es la plataforma, digamos, hoy más activa en Colombia en lo que tiene que ver con el mercado laboral a nivel profesional, ¿ok? Algunas personas con nivel técnico también están allí, pero no tenemos gente, digamos, de conocimientos más de tipo artesanal o de ejecución por observación. Pero cuando tú hablas del mercado laboral, les voy a dar algunas estadísticas que les van a ayudar a entender cómo está impactando el COVID y la situación económico-social de Colombia hoy al mercado laboral. Y cuando hablo del mercado laboral, tenemos que comprender que eso nos incluye a cada uno de nosotros, ya sea como empleados o como empresarios, porque es el mercado de talento el que nos va a permitir generar la intensidad tecnológica que nos lleve a una transformación digital sustentable en el tiempo. Ahora sí conecté todos los temas y ahora sí pudieron haberse ahorrado los 40 minutos que les eché de tertulia, pero este era el punto culminante que es donde se pegan las tres cosas. El mercado de talento es fundamental para tu estrategia de Tech Intensity. Tech Intensity es lo que te va a habilitar a ti para generar una transformación digital sustentable en el tiempo y no te conviertas en un flashazo de innovación y desaparezcas mañana por falta de innovación otra vez. Entonces, el mercado laboral, miren, en agosto del 2019 nosotros teníamos aproximadamente siete millones de perfiles en LinkedIn. ¿Qué se imaginan que ha pasado después del COVID? ¿Han subido? ¿Han bajado los perfiles en LinkedIn? La respuesta es han subido y fuertemente. Seis meses después tenemos 8.4 millones de usuarios activos en LinkedIn. No solamente activos, sino actualizados. Nosotros teníamos alrededor de 53 mil empresas activas también publicándose en LinkedIn. Hoy tenemos 64 mil. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cuántos trabajos estaban abiertos en agosto en LinkedIn, había 33 mil de 11 millones que había a nivel global. Hoy hay 21 mil de 11 millones que hay a nivel global. Cuando la gente habla de las estadísticas, y de las tendencias, hay que tener data. Y lo que yo les estoy compartiendo aquí es data dura. Agosto del 2019, nuestra plataforma representaba solamente en 53 mil empresas, 33 mil posiciones. Ahora hay 64 mil empresas, pero solamente hay 21 mil posiciones. Se ha caído en prácticamente una tercera parte la oferta o demanda de profesionales en el país y en el mundo se cayó casi la mitad, por lo menos en esta plataforma. Ahora, si ustedes me dicen qué está pasando con la educación, la educación es impresionante, pero hay 6 mil instituciones de educación reflejadas en Colombia hoy, que es prácticamente las 6 mil que teníamos también reflejadas en agosto. La gran diferencia es que a nivel global se han creado 30 mil instituciones educativas nuevas. ¿Cuál creen que sea el formato de esas instituciones educativas? ¿El tradicional o uno disruptivo? Impresionante, pero es la tercera parte de las instituciones educativas reflejadas en esta analítica son nuevas y con un modelo distinto de educación. Por lo tanto, es muy interesante lo que está pasando y ahorita vamos a ver. Ahora, interesante también es entender que están solicitando en promedio un abanico de hasta 27 mil habilidades estandarizadas a la gente que se está solicitando en esos 21 mil puestos de trabajo. Ahora, déjenme avanzar un poco más rápido aquí para ya cerrar la conversación y lo que les quiero decir es hace aproximadamente 6 meses las industrias clave en contratación de talento era educación, software, finanzas y servicios corporativos. El quinto era manufactura. Hoy lo que cambió es que la industria número uno en contratación es software. Eso no implica nada más las empresas de TI, implica las empresas tradicionales que requieren talento de TI. La segunda que más gente está contratando es educación, cae del primero al segundo y de ahí servicios corporativos crece y disminuye finanzas al cuarto lugar. Eso está hablando un poco de quiénes están retrayendo, quiénes son los que están buscando el profitability y en dónde se están viendo las oportunidades. Ahora, ¿cuáles son las profesiones más demandadas? Fíjense, la número uno más demandada hoy en Colombia con el 3% de todas las posiciones abiertas son maestros. Hace seis meses eran los ingenieros de software. La segunda más demandada son los abogados, desafortunadamente no para aperturas de empresas. Ahora empiezan los litigios por no pago, los chapter 11 y una gran cantidad de problemas. La tercera más demandada son administradores de proyectos, la cuarta ingenieros de software y de ahí nos vamos a trabajos más de tipo comercial. Hace seis meses era ingenieros de software, administradores de proyectos y de ahí teníamos abogados y gente en las áreas comerciales. Entonces, ¿quién está ganando hoy la curva de adopción? Pues principalmente los que pueden generar nuevas capacidades y competencias que son los profesores, los maestros, los educadores y están orientados hacia carreras de STEM porque lo que más se solicita después es software engineering and project management. Entonces, cuando alguien me pregunta qué está pasando en la transformación digital, pues la transformación digital no solamente te ha cambiado a ti como individuo y consumidor de tecnología porque echas mano de las herramientas tecnológicas que hoy tienes al lado para resolver los retos de las diferentes etapas de tu vida, sino que como profesional debes comprender que la disrupción que esto está trayendo está cambiando enormemente la geopolítica del talento y cómo este talento se tiene que desarrollar. Entonces, esas son algunas estadísticas interesantes espero para ustedes y bueno, con esto quisiera cerrar porque no me he dado cuenta que les he quitado ya muchísimo tiempo creo que el no tener input visual o gente que me esté diciendo ya córtale o llamadas aquí diciendo ya basta me ha llevado a extenderme un poco pero quiero decirles primero este mercado tiene retos pero nos llena de oportunidades ahora las oportunidades requieren un nivel de valentía de resiliencia y de claridad mucho más grande que nunca antes para la generación de empresarios o talentos para empresas que estamos hoy presentes dos la tecnología más disruptiva en el mercado laboral es la inteligencia artificial nosotros como Microsoft si creemos que la inteligencia artificial debe complementar la capacidad y aumentar la capacidad cognitiva de las personas y no reemplazar al ser humano pero sabemos que hay más de 1200 profesiones a nivel mundial que en los próximos 10 años van a ser altamente automatizadas a través de esta tecnología a la vez que se calcula entre 600 y 700 nuevas profesiones que van a surgir por lo tanto todavía no llegamos a una igualdad entre lo que se pierde y lo que se gana por eso creo que la valentía de la gente de emprender de crear un nuevo proyecto de generar un propósito que de bienestar va a ser muy importante porque va a haber mucha gente que va a requerir una oportunidad y la gente va a querer colaborar en algo que genere bienestar porque si las condiciones económicas no ayudamos la condición social se va a empeorar sabemos todos perfectamente que la condición social está en gran edad influenciada por la parte económica por lo tanto creo que hay que ser valientes y hay que ser empresa con eso vas a ser país y con eso yo creo también decirles que el tercer punto es a través de la intensidad tecnológica complementada en todas las diferentes áreas de estudio y ciencia del humano la psicología la arqueología yo les quiero decir yo he invertido en algunas empresas colombianas que se dedican a diferentes modelos disruptivos y la última decisión que tomamos es que acabamos de contratar dos antropólogos sociales y la gente que contratamos decía pero que hago yo en una empresa donde hay puro ingeniero y software designer viniste a enseñarnos del propósito de cómo opera y cómo piensa un ser humano porque si la tecnología que estamos haciendo no le genera un bienestar al ser humano estamos fallando completamente al propósito del por qué creamos esta organización entonces un antropólogo jamás hubiera pensado que estaría trabajando en una startup de tecnología o probablemente otro tipo de carreras que a veces no pensamos que no están relacionadas con ciencia y tecnología pero que son fundamentales en que la disrupción digital sea útil y genere bienestar entonces con eso termino el tiempo que les he quitado quise consolidar aquí lo que he aprendido de este hermoso país un país del cual me despediré próximamente para tomar un reto profesional distinto pero quiero decirles que me llevo Colombia y su gente en el corazón así que gracias por su tiempo muchísimas gracias Marco muy interesante la charla muy interesante todo aquello que tú nos nos has conversado y demás queríamos tener un espacio contigo de algunas preguntas que en este momento pues nos han hecho a través de las transmisiones que estamos haciendo en vivo en este momento y la primera pregunta la hace María Jimena Charly pregunta que si considera que todo esto que te he explicado requiere una regulación a las plataformas digitales es decir en este momento nosotros tenemos varias situaciones en las cuales vemos que de algunas plataformas como Twitter como Facebook como Instagram o demás han generado cierto tipo de situaciones y complicaciones no solamente a nivel privado sino también público y qué tipo de regulación podríamos aplicar ahí en este caso Mira es una extraordinaria pregunta y el tema es la tendencia a nivel mundial es en efecto a generar un marco regulatorio que permita una operación más afín a lo que más afín a lo que el resto de las leyes procura en una sociedad pongámoslo así no es lo mismo una legislación en un país con un orden comunista que en un capitalista que en alguien que tiene una religión que es la que opera como gobierno versus otro donde el gobierno está separado de la religión entonces lo quiero decir es el marco regulatorio es muy necesario para alinear el uso de estas herramientas y tecnología a lo que el propósito común de la constitución de esos países o sociedades busca yo aquí tal vez lo que diría es quiero enfatizar el tema de no podemos esperar a que alguien lo haga por nosotros es que es el rol de nosotros de saltar y decirlo es el rol de nosotros de decidir usar o no una plataforma es el rol de nosotros de exigir a esa plataforma lo que creemos que es correcto o no usar entonces nosotros hemos hecho un gran trabajo a lo largo del tiempo por ejemplo para educar a los padres en la parte de cyber security ¿me explico? país es el segundo país más violento en medios digitales de todoaméricas el nivel de violencia no física en medios digitales de Colombia es el segundo peor que hay en todoamérica y ese es un orden de violencia genuino o sea el bullying digital va mucho más allá de muchas otras cosas lleva a adolescentes al suicidio ¿si me explico? entonces una regulación de eso es necesaria pero ¿cómo va a lograrse cuando los padres comprendan la situación? cuando los padres resalten en las plataformas cuando los padres digan no se utiliza esto hasta que no tenga el control necesario sobre este tema hasta que no lleguen al colegio y se pongan de acuerdo mi punto es es el momento de la valentía de las personas porque la tecnología está pero quiero que lo pongamos así hoy la gente utiliza la tecnología en la innovación como si tuviera un coche que por poder correr a 200 kilómetros por hora todo mundo va a 200 kilómetros por hora claro todos los accidentes son fatídicos lo mismo matan a un bebé en carriola que a una señora con la bolsa del súper que a otro tipo que tiene otro coche de 200 kilómetros aquí porque todo el mundo tiene un coche que puede dar 200 kilómetros entonces yo lo que digo es autodisciplina autoreflexión y toma una acción al respecto no esperemos porque cuando esperamos permitimos a esos modelos disruptivos que como sociedad carguemos con el efecto negativo de su invento entonces siempre hay un pro pero es como lo decía hay gente que dice yo amo las patinetas eléctricas y otros que dicen no pero el punto es lo que no debe suceder es que ellos hicieran un profit por su modelo económico y le dejaran a la sociedad todo el suplicio de lidiar con los atropellados con los accidentados con la contaminación visual pues ahí es donde salta el usuario y pone su voz que es muy importante buenísimo otra pregunta que también sale y que pues digamos que tiene que ver mucho con el uso de la tecnología y la cultura lo que tú decías por ejemplo de y como se dice en Colombia está muy trillado el término transformación digital ¿sí? y ya se habla de una cultura digital o ecosistemas digitales que permitan a las personas hacer que los entornos sean utilizando tecnología como medio más no como un fin porque muchas personas piensan que la tecnología es el fin para lograr las cosas y que el proceso se debe adaptar a la tecnología que en este momento está pero no que la tecnología se adapte al proceso entonces digamos que muchas personas son muy reacias a tomar ese tipo de modelos y muchas personas también piensan que la transformación digital es simplemente la automatización de los procesos entonces ¿cómo romper esa barrera o esa o esa cultura que tienen las personas porque tú lo pusiste en la exposición muy bien y el talento humano es lo más importante en este momento porque finalmente es el que va a mover toda esta maquinaria digital dentro de las organizaciones o a nivel organizacional ¿cómo romper ese mito que tienen las personas en no me subo al bus de la tecnología porque me van a reemplazar caso de lo que tú decías de la inteligencia artificial o dos ¿cómo rompo esa barrera porque a pesar de que tengo un smartphone en la mano solamente lo utilizo para whatsapp o para llamadas y cómo cómo darle como ese vuelco a esa cultura digital y generar esos hacking culturales para que las personas piensen de forma diferente y comiencen a estar en esa cultura realmente digital claro mira es un tema espectacular por tiempo voy a ser muy breve es decirte hoy el foco debe estar en construir las culturas de innovación necesarias que a su vez utilicen las herramientas disponibles tanto tecnológicas como mecánicas para resolver el modelo que quieren de aportar valor yo ahí fui muy claro en decir tú tienes que entender cuál es el modelo que genera valor dentro del ecosistema del negocio que tú has construido y si estás creando un nuevo ecosistema fantástico pero tienes que comprender eso pero tu cultura de innovación tu cultura de aprendizaje continuo es lo que te va a permitir sobrevivir porque si tú aprendes por ejemplo hablemos de intensidad tecnológica tal vez yo te dije bueno tienes que tener la capacidad de poder entender y usar las plataformas tecnológicas existentes pero es que las existentes son vigentes hoy mañana ya no si tu cultura no es de innovación y aprendizaje permanente y constante lo que hoy sabes mañana ya no te sirve listo ya eres obsoleto se acabó game over entonces tu pregunta es extraordinaria la que nos acaban de poner John porque al final radica en que la cultura es la que te va a permitir ser exitoso o no a través de las herramientas que tengas a tu disposición si mañana a las energías libres y no contaminantes se patentan y funcionan dime quien demonios va a querer seguir pagando la luz o la electricidad si me explico quien va a querer seguir pagando un caucho que tienes que ir a echarle gasolina nadie entonces yo le digo a la gente porque sigues utilizando tecnología y no te has actualizado con tecnología que tiene 10 o 15 años de antigüedad por dios o sea es lo mismo sigues insistiendo en utilizar un modelo que no te hace productivo ni efectivo pero eso no proviene de el hacer proviene de el ser si tú eres como empresario como emprendedor como institución como empleado como empleo como talento una persona que continuamente aprende no te debe asustar la innovación porque tú eres parte de la innovación y yo siempre le digo a la gente ¿vieron las estadísticas que les acabo de compartir? de 20 millones de posiciones en 6 meses ahora hay 11 millones en Colombia hay un 34% menos de posiciones abiertas a pesar de que hay más empresas que están buscando conectar ¿sabes por qué? todos todos estamos en el mar cerca de la playa la ola viene y la ola te va a agarrar y tú decides o nadas hacia la ola para tratar de agarrar la cúspide o ya te veré yo colgado de alguna palmera con unos cuantos moretones pero lo que tenemos que comprender es que la innovación y la velocidad en la que se está innovando no está esperando a nadie nadie le va a pedir permiso a ninguno de nosotros para hacer el siguiente wave entonces tú decides ¿quieres que te reviente la ola encima? ese es tu riesgo pero no puedes detener la ola la ola ya está tú decides montarla ser el que más rápido la monte o el que se ahoga en la ola pero esas son las opciones que yo veo abiertamente al día de hoy perfecto tenemos un par de preguntas más no te quitamos tampoco mucho tiempo la siguiente pregunta es ¿cómo es el futuro de la educación superior? van a desaparecer aquellas instituciones que no le apuesten a la virtualidad por ejemplo hay instituciones como tú bien lo dijiste 30.000 instituciones que han surgido a lo largo de esta pandemia y vemos que muchas se basan en una educación tradicional otras se pueden basar en una educación disruptiva pero tú ¿cómo ves esa situación y sobre todo con los temas que tengan que ver con la virtualidad? la pregunta la hace el doctor Billy Escobar este es un mira el modelo educativo es es uno de los modelos más sujetos a ser digamos a que sea disruptivo en los próximos meses semanas y días es el que probablemente yo creo que es donde tenemos la deuda más grande como humanidad ¿no? y por el otro lado también te diría cuando yo veo estas cifras y siendo papá de un adolescente que está entrando a la universidad y de dos bebés que están en pre-k yo te diría también nos ayuda a valorar tanto la labor del maestro tanto el valor del profesional de la educación que es como digo ¿no? es la gente que quiere tener de los salarios más altos igual que la gente que se dedica a la parte de la seguridad y sanidad pública es la gente que crea el bienestar de una sociedad sin duda hay otros por ahí sentados en curules que deberían estar pagándonos por tener la oportunidad de dejarles tomar decisiones importantes por nosotros pero con esto lo que te quiero compartir es sin duda alguna la disrupción del modelo educativo es algo que tiene que pasar yo creo que está envuelta en temas sociopolíticos muy complejos lo cual en muchos sentidos ha inhibido que el modelo haya podido evolucionar como se quiere pero yo te diría yo no veo un modelo de reemplazo lo que yo veo es un modelo de colaboración y de evolución del modelo educativo entonces la capacidad de aprendizaje presencial y contextual sigue siendo muy vigente y necesaria a la vez que la capacidad de poder virtualizar y enriquecer el aprendizaje en formas no físicas y a través del distanciamiento también son claves yo creo que el invertir en la creación de modelos de educación y mantenimiento de estas capacidades blandas a lo largo de la vida productiva de la gente se vuelven claves o sea la gente dice yo sé trabajar en equipo ¿en serio? ¿sí? o sea trabajar en equipo hace 10 años es lo mismo que trabajar en equipo hoy no es cierto sin embargo yo no he visto una universidad que me diga Marco tienes que volver acá porque te vamos a ayudar a que esta capacidad blanda de colaboración y trabajo en equipo pues ahora sepas cómo incluir a millennials y a gente de 60 años ¿me explico? nunca me hablaron lo necesito seguramente lo necesito ¿pagaría por ello? yo pagaría por ello entonces lo que yo diría es yo veo un modelo que va a ser disruptivo pero no porque va a reemplazar es va a permitir la evolución necesaria lo que sí te puedo decir es el modelo educativo va a cambiar de un tema donde tú tienes una planeación lineal de lo que va a ser tu formación educativa eso yo creo que ya no puede existir eso sí lo veo muy difícil porque ahora yo creo que la educación debe ser pertinente oportuna y permanente entonces déjame pensar en grande yo debería poder decir sabes que parte de mis ingresos los voy a destinar porque tengo tengo un curso por los próximos 40 años de actualización profesional con una institución educativa que me permite aprender y conectar con la gente más capaz y competente sobre lo que necesito cuando lo necesito that's it eso podría ser un modelo disruptivo sin duda pero va a requerir de profesores va a requerir de entidades va a requerir de currícula va a requerir de un modelo muy distinto al pues llegas aquí te enrolas por dos o cuatro años el producto terminado es un producto que si al menos es en ciencia y tecnología pues qué bueno que te dimos bases porque ahora tienes que salir a aprender lo que está hoy es duro es duro lo que estoy diciendo me pasa a mí todos los días yo estudio más de ocho horas a la semana sobre múltiples temas pero yo creo que es apasionante lo que acabas de decir y por el contrario creo que hay mucha tela por la cual puede ser un modelo extraordinario que puede crear un futuro mucho mejor para la gente bueno y la última pregunta pues ya para para cerrar este polispeaker que ha sido muy interesante es básicamente en esos modelos de co-creación que tú estabas planteando porque sí digamos que la cultura latinoamericana se basa mucho en yo hago esto pero mire se lo hizo mal entonces mejor borremos esto y hagamos esto y volvemos y hacemos y no construimos lo que ya está construido sino construimos algo nuevo cuando ya la rueda ha sido inventada y hay muchas situaciones en las cuales los espacios de co-creación se ven coartados y los proyectos de investigación también se ven coartados porque siempre van no hacia una hacia un constructivismo de lo mismo sino se van a una destrucción de lo que ya estaba para crear algo nuevo y estoy totalmente de acuerdo contigo en que uno debería aprovechar todas las tecnologías semi-agentes que en este momento están para poder crear esto tomando como base también la educación y ese aprendizaje para toda la vida como tú lo dices tú como lo verías desde el punto de vista de lo que has experimentado y lo que nos has dicho con el tema de las startups cómo evolucionar y cómo conectar esas situaciones para que a través de esta cultura digital magnífica que se está brindando y este caldo de cultivo que se está dando sobre todo por este tema de la pandemia donde tú muy bien dijiste que fue el impulsado de muchas de las transformaciones digitales de las más grandes organizaciones ¿cómo puede apoyar eso para esa generación de empleo y sobre todo para los públicos que nos están viendo por ejemplo graduados o profesores que tienen muy buenas ideas pero a veces quedan como en ese marco teórico y poderle dar todo ese vehículo y esa situación de digamos de co-creación y de generar startups que colaboren con el desarrollo no solamente de las ciudades grandes sino también de las naciones de las naciones a nivel regional wow o sea esa es una pregunta muy muy interesante la que me haces porque hay una gran cantidad de aristas por las cuales podría yo compartirte experiencias pero voy a seleccionar una que que creo que va un poco más hacia la parte de la raíz del por qué actuamos como actuamos y la consecuencia de ello es que en ocasiones haya poca continuidad sobre proyectos y generalmente lo que hagamos es no 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 quítalo y vamos de cero y vamos otra vez permíteme ir allí entonces porque yo creo que si observo esta dinámica esta dinámica la puedes observar típicamente el resultado de lo que hacemos es lo que tenemos es resultado de nuestras acciones y nuestras acciones son resultado de nuestros pensamientos pero nuestros pensamientos son resultado de los valores que tenemos profundos por los cuales aceptamos una idea por sobre otras entonces déjame ir a ese lado que es más filosófico ok y hablarte desde la perspectiva de alguien que ha tenido la oportunidad de aprender de toda la gente con la que he trabajado que como les digo me dicen jefe porque seguramente me van a pedir algo porque la verdad es que yo trabajo para ellos yo trabajo para hacer a mi gente exitosa mi gente debe ser exitosa yo no consigo el éxito individual el éxito debe ser a través de eso no significa que todo el mundo puede ser exitoso no eso no significa que el que no hace tiene que ser exitoso no 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 el que no hace pues no está cumpliendo su parte y fuera pero entonces déjame ir a esa parte yo te diría yo no sé si estamos inculcando a través del reconocimiento o a veces enalteciendo demasiado a un solo individuo por su aportación disruptiva versus el tener un modelo en el cual también balanceamos la innovación progresiva y la innovación progresiva en aportación a los demás y a qué me refiero generalmente cuando tú piensas el premio de ventas de cualquier empresa pues es a una persona o a veces bueno está bien ahora lo vamos a hacer a todo un grupo bueno cuál es el país que mejor desempeño tuvo es un grupo y a quién le voy a dar más plata en los bonos al que más vendió y cuando tú ves esos modelos como que nos han inculcado desde hace mucho tiempo a que tú tienes que hacer algo sumamente diferente a los demás para poder ser reconocido como alguien que ha creado algo valioso y por lo tanto merecer una remuneración o un reconocimiento o alguna ganancia o beneficio diferente a los demás o mayor a los demás y yo no estoy en desacuerdo con eso pero por el otro lado creo que no está balanceado con el hecho de que tengamos la sensibilidad de reconocer la innovación progresiva el perfeccionamiento progresivo y la contribución de múltiples personas a ese desarrollo progresivo yo diría creo que está muy intrínseco en nuestra propia educación ¿no? o sea típicamente a veces yo me acuerdo por lo menos en mi era mi época pues claro yo nunca me saqué un 7 colectivo me saqué un 7 yo o me sacaba un 10 yo las orejas de burro eran para mí o el que pudiera ir con la bandera era para mí no era al grupo no era en colectivo y yo creo que hoy la parte colectiva es importante pero ojo en un modelo completamente colectivo no existe un incremento de la productividad y eso está mega comprobado cuando todo mundo va a ganar lo mismo nadie está motivado a dar más ¿eh? entonces si alguien quiere conocer de esto que estudie la historia de los últimos 100 años de China ¿y por qué China es un modelo económico social político que es muy particular de entender porque cuando ves el nombre que tienen versus el cómo hacen plata no cuadra pero lo que les quiero decir aquí tal vez es creo que todo parte de que debemos retribuir y también incentivar la innovación colectiva